La delegación del Ejército del Perú tuvo una notoria participación en la decimoquinta edición de la carrera cívico-militar 7.5K por el Día de las Fuerzas Armadas. Juntos a las representaciones de la Marina, Fuerza Aérea y Policía, los deportistas partieron en caminata desde la Plaza Boloñez en Lima, la avenida Paseo Colón, alrededor del Paseo de los Héroes Navales y la Plaza Grau, desde donde se dio la partida la carrera. El recorrido de 7.5 kilómetros desplazó a los participantes por la vía expresa desde el Paseo de la República, las avenidas Javier Prado y Galvez Barrenechea, hasta culminar en la Plaza Quiñones en San Borja. La carrera incluyó las plazas en honor a los tres héroes de las Fuerzas Armadas y en cada una de ellas se donaron los signos de las instituciones armadas y se ofrecieron además números artísticos. A la actividad deportiva y de confraternidad, encabezada por el Ministro de Defensa, asistieron el General de Ejército Luis Humberto Ramos Sume, Comandante General del Ejército, así como el Jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y los Comandantes Generales de la Marina y Fuerza Aérea. En la maratónica jornada, por el aniversario de las Fuerzas Armadas del Perú, estuvieron presentes cadetes alumnos de los centros de formación militar y policial. Fuerzas Armadas del Perú, unidas como una sola fuerza.